En este video se repasará la ocasión en la que el cantante Lupillo Rivera y Martín Baca se hicieron de palabras en plena grabación de Los Mexicánicos. Y es que el artista se inconformó con el poco avance que llevaban en su camioneta. Su enojo llegó al punto en el que le reclamó airadamente a Martín, quien tampoco se dejó del cantante. Así ambos se pusieron a discutir y no les importó que estuvieran siendo grabados para el programa. Pero las cosas subieron de tono al grado en el que Lupillo Rivera no quiso saber nada de Martín Baca y dándose la vuelta lo dejó hablando solo y se retiró del taller, quedando así un Martín Baca sorprendido y angustiado por lo acontecido. Pero para saber cómo sucedió todo y en qué terminó este asunto, mejor comencemos con el video. Según aquel capítulo, Lupillo Rivera llegó al taller Baca con la intención de restaurar una camioneta antigua a la cual le tenía mucho cariño. Pero la camioneta que llevó Lupillo no estaba en las mejores condiciones. Este punto inmediatamente se lo hizo saber Martín Baca. Pero como Lupillo lo había dicho, esta camioneta tenía un gran valor emocional para él, por lo que deseaba que fuera restaurada lo más parecido a la original. Pero Martín Baca no se notaba tan deseoso de trabajar con la camioneta, pues el estado en el que se encontraban las partes no favorecían como para trabajarla adecuadamente. Pero Martín Baca tenía que hacer válida su reputación, por lo que aún y con todo el desgaste que tenía la camioneta, aceptó llevar a cabo el proyecto del cantante. Pero faltaba otro punto muy importante, el tiempo en el que se terminaría el trabajo. Al parecer Baca quería tener todo el tiempo del mundo para realizar el proyecto, pero a Lupillo no se le notaba que estuviera de acuerdo con tanta espera. Por lo que Martín, notando el titubeo del cantante, le dijo entonces que podían reducir el tiempo de entrega a tres meses. Pero aunque Baca redujo el tiempo de entrega a la mitad, Lupillo Rivera seguía mostrando dudas. Y es que según lo que dijo en el capítulo, en poco más de dos meses iniciaría con una gira de trabajo, razón por la que no podría disfrutar de su camioneta si se la entregaran por encima de ese tiempo. Por ello fue que le expuso a Martín que la ocupaba lista como máximo en un par de meses. Después de este estira y afloja, Baca aceptó que terminaría la camioneta dentro de dos meses. Así empezó a trabajar junto con su equipo a marchas forzadas para tener lista la conversión. Y las cosas poco a poco se estaban encaminando a buen puerto. Pero una visita inesperada de Lupillo Rivera empezó a complicar el asunto, pues al revisar el avance con su camioneta, consideró que no habían trabajado mucho en ella. Pero Baca, increíblemente le contradijo el comentario a su cliente. Pues yo veo que le falta mucho todavía. Sí, pero prácticamente se fabricó casi toda la camioneta. Aunque Martín trató de justificar el poco avance, Lupillo no se notó para nada conforme con el trabajo. En la entrevista incluso mencionó todo lo que le hacía falta a su camioneta. La camioneta no tiene parrilla, la camioneta no está pintada, la camioneta le faltan muchas partes. Lupillo Rivera se notaba muy molesto por el poco avance, y cada vez más encontraba detalles que sentía que retrasarían la entrega. Por lo que nuevamente se empezó una estira y afloja entre ambos. Pues mientras Lupillo solo veía todo el trabajo que le faltaba a la camioneta, Martín, por su parte, trataba de justificarse y quería convencer a Rivera de que todo el proceso estaba en tiempo y forma. La decepción de Lupillo Rivera era tal que casi aseguró que la camioneta no estaría lista para el tiempo que habían acordado. La discusión entre ambos siguió por un rato, pero luego de haber revisado todo lo que creía necesario, posiblemente Lupillo Rivera concluyó en que Martín Baca le quedaría mal con la entrega. E inclusive en la entrevista dio a entender que su visita al taller había sido tiempo perdido. Por eso fue que, enojado y hasta tal vez desilusionado, se dio media vuelta y se marchó dejando a Martín Baca hablando solo y tragándose sus explicaciones. Pero el desdén de Lupillo Rivera no pasó desapercibido en el taller, pues hasta Isabel, la hija de Martín, se dio cuenta del enojo del cantante. Por lo que, sorprendida, inmediatamente buscó a su padre para saber lo que había sucedido. Martín Baca, muy angustiado, le explicó a su hija que Lupillo no entendía cómo se trabajaba en el taller. Pero si ya todo lo que había pasado era un problemón para Martín, cuando se enteró a lo que Isabel se comprometió para tratar de resarcir el disgusto de Lupillo, solo resultó en que su angustia creciera exponencialmente. Así que sin más tiempo que perder, Baca aceleró de inmediato el proceso de conversión y metió una gran presión a los colaboradores, quienes gracias al compromiso pudieron terminar la camioneta dos días antes de lo programado. Con esto, Martín e Isabel salieron con rumbo a California para entregarle personalmente la camioneta a Lupillo. Pero aunque todo parecía haber quedado muy bien hecho en cuanto al trabajo, Martín Baca mencionó que de todos modos se sentía nervioso respecto a qué pensaría el cantante sobre la camioneta. Después de varios minutos, Lupillo Rivera llegó a la cita. Seguramente estaba muy dudoso de cómo habría quedado la camioneta que con sus propios ojos, días antes la había visto con un gran retraso. Pero ya no había tiempo para las dudas, y a Martín no le quedaba más que destapar la camioneta. Y cuando esto pasó, Lupillo no expuso ninguna reacción. Incluso los gestos en su cara se parecían a los que mostró cuando se inconformó en el taller. Por eso a Baca también se le notaba un tremendo suspenso en su cara. Pero cuando por fin Lupillo se atrevió a mencionar algo, lo que dijo, increíblemente, fue que la camioneta no le había gustado. Pues qué le diré, Martín. No me, no me... No me gustó tanto. Eso fue lo que dijo el cantante en ese momento, porque después hizo una larga pausa, y lo que acabó diciendo, fue un alivio para Martín Baca. Al final, Lupillo solo le había jugado una broma a Martín, y la camioneta, como lo vimos, terminó encantándole. Así fue como ese capítulo concluyó, y después de aquel berrinche de Lupillo Rivera, tanto Martín como él, quedaron en muy buenos términos. Como siempre, muchas gracias por escucharme, y te espero en un siguiente video. Saludos, y hasta la próxima.